Bienvenidos, estamos aquí en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos y hoy con un programa y con unos invitados muy especiales, porque le voy a dar la bienvenida a Cristian Legrand Velásquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le contamos a la audiencia, Cristian, que sos miembro de Payamédicos, formador itinerante que vas recorriendo el país para formar sobre esto tan particular que es ver la medicina y aportar a la medicina y a la salud en general desde un cortado muy original. Cuando hablamos de Payamédicos ya la palabra sola nos remite a esta asociación tan importante de más de 4.000 miembros en Argentina, pero quiero que me cuentes vos de qué se trata Payamédicos. Bueno, Payamédicos es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2002 por el doctor José Luis Peluqui. Es un médico psiquiatra argentino, él vive en Buenos Aires y trabaja en el Hospital Borda y en otros hospitales como el Subizarreta. Esta asociación tiene una misión concreta que es la de contribuir al proceso de recuperación emocional del paciente que está hospitalizado. Básicamente tenemos varios dispositivos, pero básicamente trabajamos en los hospitales, realizamos nuestra tarea en los hospitales de una manera voluntaria. Vamos una vez por semana al hospital, tomamos contacto con un enlace médico en los hospitales donde estamos y los médicos nos dicen a qué pacientes nosotros podemos ir a ver, a visitar. Y la idea entonces es a través del humor contribuir de qué manera a la salud y al mejoramiento del paciente. Bueno, cuando nosotros estamos con el paciente, a quien llamamos produciente, porque esa persona produce junto a nosotros un hecho creativo, lo que hacemos es jugar. Entramos en un mundo de fantasía donde jugamos con el paciente. Cuando jugamos, liberamos endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas naturales que nosotros generamos con nuestro sistema nervioso central y nos producen un estado de bienestar, de relajación, incluso de no dolor. Y este es el aporte que nosotros hacemos emocionalmente al paciente y a toda persona que intervenga en el juego. Seguro. Y contame un poquito quiénes son los payamédicos. Digamos, quiénes son los que de manera voluntaria se acercan y contribuyen. Bueno, en principio los payamédicos son personas desiantes que desean compartir esta experiencia y acercarse al hospital siendo payamédicos. Para eso, lo primero que tienen que hacer es ir a un curso de formación. Nosotros nos formamos en forma práctica como payasos a través de la técnica de la payatetralidad que viene de una técnica de actuación que se llama clown, que significa payaso en inglés. Y luego también hay una parte teórica donde se trabaja y se estudia toda la ética y la filosofía payamédica. Eso justamente es un curso que se llama payamedicina. Y una parte que es práctica, experiencial, que es ir al hospital una vez que uno terminó a desarrollar las prácticas como payamédicos. Bueno, vos decías gente que no necesariamente viene de la rama de la medicina, pero también es importante, se me ocurre, que haya gente dentro del ámbito de la medicina que conozca de esto y que lo incorpore. De hecho, ustedes, le contamos a la audiencia, han venido invitados por la Facultad de Ciencias de la Salud aquí a Concepción del Uruguay a mostrar un poco cómo trabajan, a dar un curso y tratar de sembrar esta filosofía. Sí, fuimos invitados por la universidad, por la UNER. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Este primer paso que vamos a dar es un plan de difusión, justamente para que la gente sepa de qué se trata. Lo que hacemos es una clase práctica, que es una clase de juegos y ejercicios que tienen que ver con lo que luego será el curso de formación. Ya una vez cuando la gente esté sabiendo de qué se trata, generar, junto con la universidad, un curso de formación para que haya Paya Médicos aquí en Concepción. Bien. Y volviendo un poco a los Paya Médicos en sí, contame de vos, por ejemplo, de tu experiencia. ¿Cuál es tu formación? ¿De qué campo de venís? Bueno, yo soy actor y director teatral, docente teatral y es así como llego a Paya Médicos. Siempre tuve el deseo de unir el arte con la salud y viajando también ya por los cursos de clown que daba, estaba en Resistencia, en Chaco, y me convocan para formar un grupo de Médicos de la Risa. Porque los Paya Médicos, juntos con otras agrupaciones que existen en el mundo, formamos... El genérico sería Médicos de la Risa o Payasos de Hospital. Y después cada grupo tiene su nombre. En Argentina están, los más conocidos son los Paya Médicos, pero hay muchos, afortunadamente, muchos otros grupos. Bueno, estando yo en Resistencia, Chaco, me convocan del Hospital de Niños para que vaya a formar un grupo. Y yo accedí, por supuesto, porque era un trabajo más. Pero cuando llegué a ese momento me di cuenta que había algo que yo desconocía. Todo lo que yo conocía, mejor dicho, era la película de Robin Williams, Pachanos, que habla de la vida de este médico. Creo que es un poco la que nos introdujo a la gran mayoría a ese tipo de prácticas. Bueno, afortunadamente, a nosotros también nos ha hecho conocidos la película. Bueno, yo lo único que conocía era la película, así que me interesó por ese lado. Pero después, investigando en internet, encuentro que existe un grupo que se llama Paya Médicos. Así que me pongo en contacto con el doctor Peluki y ahí me cuenta, me cuenta profundamente de qué se trata Paya Médicos. Y yo me intereso absolutamente por hacer eso y no otra cosa, porque me parecía que estaba muy bien desarrollado toda la metodología. Así que me voy a formar a Buenos Aires como Paya Médico, vuelvo a Resistencia y ahí comienzo a formar grupos y luego empiezo a viajar por todo el país. Bien, y en esa experiencia, cuando vos te empezás a meter, ya estamos hablando de que la experiencia que podías tener en el teatro, me imagino, ha cambiado totalmente. ¿Qué viviste y cómo empezaste a experimentar esto de tratar de repente con gente en estas condiciones hospitalizadas? Sí. Bueno, en principio, hay algo que es súper importante. Mirá, mucha gente viene a hacer el curso y me dice, yo tengo mucho para dar, quiero ayudar. Y está bueno, porque todos siempre deseamos eso si vemos una asociación como esta que hace un voluntariado. La sorpresa que te llevas es todo lo que recibís. Yo siempre le digo a los alumnos, esto que hacemos, en principio el taller práctico es para encontrarnos con nuestro propio payaso. En principio, lo que encontramos es un ser extraordinario que somos nosotros mismos. Y la asanación empieza por uno mismo, por recuperar aspectos que uno tenía olvidados por ahí o dejados de lado porque, no, no voy a hacer esto porque voy a quedar como un payaso. Nosotros necesitamos estar en ese estado de bienestar, en ese estado de gracia para poder después estar en contacto con el paciente. Y en los ámbitos de salud, ¿cómo es recibida la visita de ustedes? ¿De qué manera lo integran, digamos, a la vida de esos centros de salud? Bueno, la verdad que cada vez mejor. Uno ve la película, recordando la película de Patch, Adam, y veíamos que pobre Patch lo maltrataban un poco. Sufría bastante con todo el academicismo, la visión seria. Pero bueno, también es otro sistema, es Estados Unidos, es distinta la sociedad también por ahí, ¿no? Pero acá siempre nos han tratado muy bien, siempre nos han abierto las puertas. Por supuesto que hay veces que algunas personas se resisten dentro de la comunidad. Pero es lógico porque entiendo que un poco es desconocido aún, si bien tenemos ya una gran cantidad de años. Es desconocido el trabajo que hacemos. Nosotros lo hacemos desde un conocimiento concreto y un desarrollo de investigaciones que vamos haciendo constantemente, de formaciones y entrenamientos. De hecho, todos los años realizamos un congreso internacional donde nos encontramos con otras personas que también hacen esta tarea y que vienen de otros lugares del mundo a dar charlas, conferencias y talleres también. Y contame, estamos hablando de algo que es mayormente vocacional. Sí, sí, es un voluntariado, la gente tiene vocación de servicio, ¿no? Entonces se acerca por eso. Nosotros por eso decimos que son personas deseantes, deseantes de hacer el bien, de aprender, de encontrarse con otras personas para ayudar. Y ayudarnos nosotros también, porque nosotros, si bien hacemos esta tarea, somos personas comunes que tenemos situaciones como todo el mundo, ¿no? Pero le ponemos la alegría del payaso. Seguro. Y más allá de la cuestión del deseo y de la voluntad personal, el año pasado en concreto en la provincia de Buenos Aires, la figura del paya médico fue reconocida y fue incorporada, digamos, hoy por hoy al staff de los profesionales de la salud necesarios para un hospital. Esto es quizá un primer paso, ¿no? Sí, todavía, sí, fue un acercamiento interesante. Todavía no ha salido la ley, si a eso te referías, sí. Se propone en la provincia de Buenos Aires, un diputado la propone. Y esto incluso replica en todo el país. Yo vivo en Corrientes y también ahí se interesaron. La idea es que esto también se convierta en el futuro en un servicio. Nosotros igualmente, y yo particularmente, adoro hacerlo de manera vocacional, voluntaria, como decíamos recién. Vamos al hospital, estamos tres horas y lo hacemos sin recibir ningún dinero y tampoco es nuestro interés. Porque lo que recibimos a cambio es un reconocimiento, un agradecimiento y un amor del paciente, del acompañante, que la verdad que a nosotros nos satisface muchísimo. Pero más allá de, digamos, la cuestión económica, el hecho de ser reconocidos y ser incorporados, se me ocurre que también tiene un valor muy importante, ¿no? Sí, sí, es un beneficio para todos. En principio para que nosotros podamos desarrollar mejor la tarea, luego para que esa tarea le llegue más concretamente y de manera más potente al paciente, por supuesto. Y también es difusión, ¿no? Y aquí a Concepción del Uruguay han venido unos cuantos para allá médicos. Yo estoy escuchando que hay un transbordador. Ellos viajan un transbordador, no sé si los pasas a escuchar. Hola, ¿estás grabando el transbordador? Ah, mire, acá están. Ya llegaron. Bienvenidos, bienvenidos al estudio de propuestas. Hola, ¿estás turbido? Hoy les llevo el transbordador. Han venido, han aterrizado directamente aquí. ¿Quién tiene? ¿Qué tal? Juan Claus, mucho gusto. Encantado. ¿Y usted? La doctora Marina. Ah, mucho gusto, doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Usted? Saturnino. ¿Cómo ando? Doctor Saturnino. Muy bien, muy bien, por suerte. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola. Un gusto. Gracias por venir. Totalmente. Han venido volando. ¿Nos van a recetar? Sí, a ver. ¿Qué les recetan acá, amigo? Vamos a recetar. Roberto. ¿Roberto se llama? No. ¿Cómo se llama? Felipe. Juan. Juan. No, Felipe. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Felipe. Bueno, le vamos a recetar un par de abrazos. Ah, muy bien. Sí. Y yo creo que 500 miligramos de amor. Ah, ¿será suficiente? ¿Alcanza o vete la dosis? Cada ocho horas, más o menos. Y con este simposio de payamédicos, que ha copado el estudio. Un tipo de contacto, así puede ser. ¿Así? Bueno, el modo de contacto, acá estoy con el micrófono que me dieron los payamédicos, el modo de contacto, entonces, es, en principio hay una página en internet, la página oficial de payamédicos, también el grupo de Concordia, que es el más cercano por aquí, tiene un grupo que se llama Payamédicos Cursos en el Facebook, Payamédicos Cursos en Concordia. Hay otro grupo que también, donde también estamos, que es el Payamédicos Cursos en Paraná. Y a mí, bueno, me encuentran como Cristian Velázquez en el Facebook también, me pueden pedir amistad, van a ver fotos, imágenes, informaciones acerca de nuestra tarea en payamédicos. Qué bien que andaste el micrófono, ¿eh? Genial, se te escucha perfecto. Muchísimas gracias por venir. Nos han copado el estudio, nos han copado el estudio los payamédicos y con esta risa compartiendo el buen humor, compartiendo la salud a través de una sonrisa. Les agradecemos a todos por su tarea y les agradecemos por estar aquí. Muchas gracias, Juan. A seguir riéndose, entonces. Y hasta la próxima. Gracias.